Putas, 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 putas Alice, Alice ¿Qué tomaste, boludo? Amigo, no Estoy re fumada esta Tengo gente acá, tengo gente acá arriba Ay, la mierda, pero apenas me asomé Pero espérate, espérate, que hay humo Estamos con ventitos No, amigo, estoy... Cuando pasaban esto, amigo, yo era literalmente Lil Pump, yo era, yo era 50 cent No hice nada, yo no hice nada, amigo ¿Dónde está tu shory, boludo? Me voy para B, me voy para B Pero vos tampoco estás con eso Me voy para B, me voy para B Me voy para B Me voy para B, están todos ahí ¿Para dónde te estás yendo? ¡Para B! ¡Oh! ¡Yurdo de mierda! Un vino re viejo me encontré ¿A dónde? Buenísimo Ahí abajo, no sé Estoy de visita acá Y... Pfff... Me encontré un vino que está ahí ¿Usurpó una casa acá en el centro? No es que... Ya nos vio, ya nos vio No, bueno, me vio a mí solo Descontemos, descontemos, descontemos primero Ya O rotamos o algo Porque nos apretan Bueno, rotemos hermano Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos? Bueno Pero si hacemos la misma, amigo No, si hacemos la misma siempre Si hacemos la misma siempre No, amigo No, amigo Pfff... Uy, habría que hacer un micrófono Amigo, lo voy a hacer yo Un coso, un soporte para el micrófono Que tenga acá un tipo Un arturito Lo llené de falopa Para lo de streamer que sabemos, amigo Joder Estúpido caído, estúpido caído Tiempo, tiempo, tiempo Anaya Mirá como se llevó un tiro en la gorra En el gorrito azul Salgo volando Por la ventana Y tan... ¡Oh! No, amigo Pero me... Violaron Están ahí Están ahí todos juntitos Están ahí los dos Guarda Atrás de esa pared ¿Se tiembla el pulso o qué? Está re drogada esta, ¿verdad? ¿Voy? ¿Voy? Estuvo 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 bondadoso Rayo También me parece Ahí hubo mano Mano oculta de rayo También me parece Están mirando la parte Dejaron dejarlo que la mate Porque Le disparó el cajón Más que ¿Y el chiste me cuentan? Besame el culo A la, le ponen una base Ponen una base Ponen una base Y te rapea Nooo Se baja por todo Nooo Cierto Mira Esta es de Baki Esta es de Baki Esta es de Baki Esta es de Baki No, no Este se regala A menos 140 Le saqué a esa conchuda de mierda Guara, guara Que se pasan por puerta Dale, vení, vení, vení No, que partida de mis manos Ay, si todo culpa mía, ¿no? Todo culpa mía No habrá sido por la shorty No, por la shorty team No Ya vengo Esperen un cuisito Tres días más tarde ¿Manda nomás? Sí, man A ver Ponete en cuatro ¿Por qué dice que no? No, la concha tuya Estoy jugando muy mal, ¿eh? ¿Y ahora qué? No, 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 no Tía, 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 tía Preparante Por favor, no, te lo pido Callate directamente Por favor, no, no El comportamiento como tal El comportamiento como tal De callarse, ¿lo tenés? ¿Lo tenés incorporado? ¿Qué entendés? Mil bits, mil bits, Lolo Dale 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 No te crees nada Aprende a hablar Dejo la música porque tengo una pija grande What the fuck Pensé que me habías parado de atrás Esto se va a poner feo A mí Me gusta Y a mí No sé si me gusta Pero justamente No sé si me gusta Porque nunca lo probé Me parece que agua, agua Hicieron agua, sí No me puedo meter por acá No me puedo meter por acá Porque me regalo No, reina la No, amigo Que no planten, que no planten Me debes mil bits, ¿eh? Porque no sé si sabías Pero hago directos Seguime La coche tu vieja Buena, buena No me puedo meter por acá 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 Gracias.